Música Continuamos adelante en este martes 3 de enero, un martes en el que después de muchos días pues estamos viendo el sol y que mejor para hablar un poquito de estas condiciones meteorológicas y cómo afectan o no y en qué medida a la naturaleza que hacerlo con nuestro colaborador Javier Calera. Aquí estamos. Muy buenos días, bienvenido, feliz año nuevo. Igualmente. Y todas estas cosas que se dicen. Hombre, claro, es que además se deben sentir también, feliz año nuevo, año nuevo, vida nueva, todo eso. Yo estoy encantado por el año nuevo. Sí, se te ve con buena cara. Sí, 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 hay que tener buena cara siempre. Se te ve con buena cara. Bueno, antes de hablar un poquito de plantas de Navidad, muérdago, acebo, etcétera, etcétera, y el cartelito que nos has traído aquí, que luego hablaremos de qué va el tema, este tiempo, este tempero que tenemos estos días, esto le va al campo de maravilla, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y además te voy a explicar un poquito por qué. La naturaleza no es algo que actúe de forma instantánea. Necesita una inercia. Requiere de su tiempo. Y además está bien que sea así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, pues la primavera fue bastante buena en cuanto a lluvias. Después vino el verano. Todos sabemos cómo ha sido el verano de seco. Seguísimo. Pero la primavera fue lluviosa. Sin embargo, botánicamente la primavera no fue buena precisamente porque arrastraba unas carencias de lluvia invernal bastante importantes. El invierno fue muy seco también. El otoño del año pasado y el invierno del año pasado fueron muy secos. Y entonces muchas de las plantas geófitas y hemicriptófitas, que tienen que formar esta roseta de hojas basal durante el otoño y el invierno, porque aunque parezca mentira, hay muchas plantas que en el invierno están creciendo, precisamente estas hemicriptófitas que aprovechan la humedad otoñal para germinar al final del verano y no antes. Y forman una roseta y aprovechar también el calor que la tierra tiene todavía, y aunque superficialmente no se desarrolle mucho, hacen su lechuguita de hojas ahí en la base con una raíz ya muy potente, porque el calor y la humedad del suelo lo permiten. Y aunque fuera ya 0 grados, 2 o 3 grados bajo 0, ya no les importa. Si debajo de la tierra apenas a unos centímetros ellas encuentran los 8, 10, 12, 15 grados que hay debajo de esa primera capa un poquito fría, la raíz está feliz, contenta, húmeda y se va desarrollando. ¿Qué es lo que propicia ello? Que en cuanto en la primavera los primeros rayos de verdad del sol, del final de febrero, cuando ya calienta, no como hoy, que bueno si está ahí, pero no calienta demasiado, estas plantas ya están muy bien preparadas. Tienen una raíz potente y boom, entonces parece que crezcan, que es que da gusto verlas, ¿no? Pues esto es porque claro, se han estado preparando, el año pasado no tuvieron este otoño, invierno lluvioso y generoso que estamos teniendo un poquito más este año, y la primavera pues no cumplió con las expectativas que cabía esperar este año. Sin embargo, yo estoy muy esperanzado en que aunque ahora no está lloviendo, ya ha dejado de llover y ya veremos cómo resulta la primavera, sí que sales al campo. Oye, y es un gusto ver estas lechuguitas, ves las centáureas, ves las prímulas y ya adivinas un poco que la primavera pues será buena como dices. Está aquí también a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a hablar de un poquito de plantas de Navidad, que todavía estamos en estas fechas, y vamos a hablar de cuestiones que plantean pues la gente en relación pues a esas plantas. ¿Quién te pregunta, Javier? Yo había planteado un batiburrillo de cosas que me han estado preguntando estos días, aprovechando la Navidad, tú sales un poquito más, la gente te va por la calle y te pregunta cosas y demás, y alguna de estas cosas curiosas y que la gente te pregunta y entonces digo, ¿por qué no vamos a hacer el programa acerca de esto? Y una de las más curiosas que me han preguntado, fíjate tú, es acerca del acebo, y me han dicho, oye, ¿los frutos del acebo se pueden comer, no? Uy, cuidado, ¿y esto dónde te lo has sacado tú? Y hombre, los pájaros se lo comen, los urogallos, los pájaros. Y digo, sí, los pájaros sí, pero cuidado, atención. Entonces yo digo, esto hay que decirlo porque es muy importante, el fruto del acebo, sabes, que es rojo, llamativo. Ahí tenemos una pequeña muestra, aquí en el estudio, una muestra de acebo, que en su momento estuvo bien, pero las condiciones del estudio no deben ser las más adecuadas y se ha rogado un poquito. Pero bueno, son frutos, sobre todo las variedades cultivadas, algunas de hojas verdes y blancas muy bonitas, que además son autofértiles, no como los acebos silvestres, que son plantas dioicas, que significa que tienen dos casas, hay individuos machos, individuos hembra, y solo las hembras hacen fruto, en las individuos de jardinería se han seleccionado ya variedades que son monóicas, es decir, que son autofértiles, entonces dan fruto todos los ejemplares, eso es lo que es una gran ventaja, hablando de jardinería. Pues estos frutos tan llamativos, rojos, vivos, que en Navidad donan nuestras casas y nuestros centros de mesa, cuidado porque son nada menos que purgantes y vomitivos. No me atrevería yo, o no quisiera yo emplear la palabra tóxicos, porque entonces la gente se asusta demasiado, no es algo que invite a comerse, porque en cuanto te llevaras un fruto de estos a la boca son amargos, son muy ásperos. Como esas almendras amargas, ¿verdad? Claro, hay que insistir para comérselos, pero bueno, si alguno tiene esta curiosidad de decir, bueno, pues si se lo comen los urogallos en el Pirineo, ¿por qué no nosotros en casa? O sea, ahora que el turrón ya parece que estoy muy empalagado, pues no, señores. Eso en cuanto a la cebo, pero también tienes preguntas. Además, solo una curiosidad más con respecto a la cebo, es muy curioso que los frutos resultan purgantes y vomitivos y una infusión de sus hojas resultan laxantes, o sea, lo contrario. Encontramos el mismo efecto en la misma planta, pero de signo contrario, ¿no? Y en torno a esto de los frutos, y también he tenido alguna pregunta con respecto al visco, al viscunálvum, al muérdago, que es ya una pregunta muy frecuente todos los inviernos, con respecto a si está protegido o si no. Y precisamente estamos hablando de las dos primeras plantas navideñas, el acebo sí que está protegido, el viscunálvum o muérdago no está protegido, y está yo creo que falsamente… ¿Planta parasitaria? Claro, es una planta hemiparásita o parasita de los pinos, en nuestro caso, de pinos arrepensis, que le hace en algunos casos bastante daño al pino, no está en absoluto protegido, aunque con un matiz, que esto sí que es importante, sí que lo que no está permitido es recolectar viscunálvum o muérdago con fines lucrativos en montes públicos sin ningún tipo de permisón y consideración con nadie. O sea, eso es casi una cosa de sentido común. Hace poco saltó a la prensa que estaban recolectando pistacea lentiscus, lentisco, hojas de lentisco, para emplearlo como verde en floricultura, en adornos florales, y lo hacían de una manera un poco salvaje e indiscriminada y sin pedirle permiso a nadie. El lentisco no está protegido por ley, pero claro, su aprovechamiento económico por parte de personas un tanto desaprensivas que llegan al monte y sin pedirle permiso absolutamente a nadie, que arrasan con una plantación silvestre, pues eso tampoco es de recibo, ¿no te parece? Pues en el caso del muérdago podríamos hablar de lo mismo, porque nadie se asuste, puede salir al campo perfectamente con una tijerita de poder cortar la ramita de muérdago y alumbrar el umbral de su puerta, adornarlo para darse un beso y entrar y tener felicidad todo el año, ¿no? ¿Alguna planta así con alguna otra curiosidad? Hombre, otras plantas ya recurrentes en Navidad son las preguntas con respecto a la flor de Pascua y a sus cuidados. Que también tenemos aquí una muestra, que está de momento en bastante buen estado de conservación. Me encanta el cartel, le han puesto un cartelito, un post-it de estos amarillos con corazoncitos y donde se le riega. Riegame, bueno, estamos cumpliéndolo, ¿eh? Estamos cumpliéndolo. De hecho, está dando resultado. Bueno, pues la pregunta, la gente le tiene mucho miedo a esta planta, yo creo que es un miedo infundado, pero que sí que tiene una respuesta lógica en cuanto a que después de la Navidad suele, entre comillas, defoliar muchísimo y perder su vistosidad. ¿Por qué es? Porque lo que yo acabo de denominar como defoliación no es tal. Lo que pierde son las brácteas florales o las... Las de color rojo o amarillas, que también las hay. También las hay amarillas, blancas, hay algunas rosas ahora preciosas, pero esto, aunque lo puedan parecer, no son hojas. Son brácteas florales que envuelven o rodean a las floraciones de la planta. ¿Y esto qué significa? Que cuando la planta detecta que se ha fecundado o la época de floración ya ha pasado, pues se caen, se pierden, igual que se pierden los pétalos de una rosa, por así decirlo, ¿no? Y entonces adquiere ese aspecto un tanto desangelado de una planta que parece como que se está muriendo, ¿no? Los cuidados, entonces, son muy sencillos. Simplemente dejarla descansar durante un mes, un mes y medio incluso, disminuyendo mucho los riegos, dejándola incluso de regar casi por completo, no completamente, pero que no permanezca con demasiada humedad, no asustarse si defolia incluso completamente. Y después de ese tiempo, se poda, dejando ramitas de apenas 10 centímetros, más de la mitad de la rama que tiene del año incluso, quitando todos esos brotes de flor que ahora están sin sus brácteas de color, y trasplantarla en una macetita un poco más grande y cultivarla como una planta normal, simplemente. Y si la gente lo sabe cultivar en condiciones, el año que viene tienen planta nueva. Tienen planta nueva. Y además es una planta agradable durante el resto del año. Hay que tener cuidado cuando se poda. Esto también es una consideración interesante porque emite un látex blanco, que puede ser un poco irritante, unos guantecitos, o simplemente cogiendo con mucho cuidado, en la tijeta de por las pinzas, se corta, eso es a final del mes de marzo, antes del mes de abril, antes de que empiece la planta su naturaleza ya más a brotar, más abundantemente, y no es más complicado. Bueno, sí, vamos a ir acabando. Y en este caso, Javier nos ha traído aquí el cartel de una película que lleva por título El Gran Año. Son tres grandes actores a los que la protagonizan. Jack Black, Steve Martin y Owen Wilson. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una asociación de ideas. No ha sido toda una cosa que llevaba a la otra. Y como hablábamos del muerda o que sea comestible, que se lo comían los pájaros, hablábamos de... y que con sus deyecciones lo siembran encima de las ramitas de los pinos, hablábamos del acebo, que era un tóxico suave, pero un laxante y vomitivo también importante, entonces que no es comestible para los pájaros. Me he acordado de que yo practico una suerte de beneficencia para con las aves muy sencilla, y que se la recomienda a todo el mundo, como es guardarme todo mi pan seco, que hoy en día estamos en una sociedad un poco más opulenta que la que se conoció anteriormente, y se seca el pan, pues yo lo guardo en mi bolsa y en un momento determinado saco mi bolsa de pan perfectamente seco, tengo una batidora de estas, ¿sabes? grande, un robot de estos caseros, metes los trozos allí, en unos segundos se reduce aquello a polvo. Se empieza de harina casi, casi. Claro, lo que haces es el pan rallado típico de toda la vida, pero yo lo tengo en un bolsón grande, y todos los días salgo y he hecho un par de puñados al lado de la terraza que tengo. Y acuden los gorriones, que es un gusto verlos, la verdad. A mí me produce un placer, después de comer cuando hago esto, estar comiendo desde la cocina de casa y ver en la terraza allí la media docena o la docena de gorriones, es un gusto impresionante. Entonces, aparte de que es muy bonito, pues ayudamos a estos pájaros, que por desgracia se ha detectado que han decrecido mucho en las poblaciones, en las ciudades, en toda España. Es increíble, pero como nos hemos vuelto tan pulcros, todos y tan limpios, ahora no encuentran tanto alimento, sobre todo en épocas invernales, y ahora en épocas tan frías, y con nuestras calles, nuestras terrazas, nuestras casas tan limpias, pues tiene dificultades, y es muy bonito. Y entonces ya he pensado en mi película navideña favorita, que, qué narices, no es mi película navideña favorita, es mi película favorita, es la película, la película del gran año, que me encanta, de David Frankel, que es, si a mí me preguntan cuál es tu película favorita, es esta, el gran año, que va de pájaros, va de observadora de pájaros, y va de aventuras, viendo, observando pájaros, practicando algo que en España empieza ya a ser también pasión, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Inglaterra, en Londres, en los países nórdicos, que es lo que llaman ellos el birding, que es el pajareo de toda la vida, ahora a todos se le pone nombre inglés, yo estoy en contra de eso, y hoy voy a llamar a estas personas, que se les llama, los birdings son pajareros, y salen a pajarear, y a ver pájaros, y a contabilizar pájaros, y hay un concurso que se renueva todos los años, que consiste en saber quién es capaz de observar más pájaros en este año natural, durante los 365 días del año, y va un poquito la de esta película. Pues una película que recomendamos para niños y mayores, porque la verdad es una película también muy divertida, porque es un trío de actores fabuloso. Refleja la pasión. Y que aparte de ser una película también naturalista, también una película muy divertida para ver estos días, o cualquier momento del año. Javier, muchísimas gracias por haberte acercado un día más, y bueno, comenzamos el año 2017, a ver qué nos traes las próximas semanas. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!